Vamos a hacer una demostración, la misma del año pasado, pero esta vez van a estar los chicos, los chicos de Maquena, haciendo lo que ya saben hacer. Así que, bueno, estamos ultimando detalles. Bueno, ¿va a estar alguno de los profes, alguien dirigiéndolos o comentando a ver qué es lo que se va haciendo? Sí, sí, vienen los chicos de Río Cuarto inclusive, nuestros compañeros, vamos a hacer bastantes. Viene, bueno, nuestro entrenador que es Carlos Hurtado, junto a Enzo Maestri. Vamos a hacer situaciones cotidianas de robo. Bueno, hay dos de las chicas que prepararon un par de demostraciones de defensa que, bueno, que sirve mucho. Va a ser todo explicado, es solamente hablado nada más. Vamos a hacer judo, un poco los chicos van a hacer judo, van a demostrar las caídas. Y bueno, todo lo que venimos haciendo, están muy entusiasmados. Con el calor que hace van a practicar una cosa. Porque no cortamos en todo el verano, no cortamos las clases y bueno, ahora preparando esto solamente. Bueno, bajar un poco a la gente común lo que es, no solamente el judo, sino que también en este caso la defensa personal, como para que la gente se dé cuenta de que a cualquier edad también se pueden llegar, ¿no? Sí, por supuesto. Cualquier edad, sí. Cada vez la gente grande se va sumando. Nosotros damos clases a la noche y bueno, se está sumando gente grande. Pero bueno, los chicos tienen un empeño, una dedicación, una constancia para lo que hacen que nos han dejado sorprendidos. Te diría que la mayoría que empezó quedó. Aún siguen ahí y bueno, están encaminados para el año que viene en el Nacional. Hay varios chicos que van al Nacional y... Por ahí yo me sorprendo porque hace tan poco tiempo que estamos y los chicos están tan abocados al deporte, algo que acá no había. Yo lo hago el 2004. Y bueno, fue una idea de Sensei Carlos, decir, vamos a abrir una filial en McKenney. Yo, ¿viste la inseguridad de uno? No sé, bueno. Y lo abrimos y este es el resultado que es extraordinario. Y lo bueno es de incentivar un poco a la actividad y qué mejor que apenas comience el año ya hacer los que tengan actividad, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que sí, estamos muy contentos ya por segunda vez hacer esto. Bueno, con la ayuda, obviamente, todos los chicos de Río Cuarto, tenemos que armar el suelo en la plaza, como lo que es todo un tema, armar el suelo, encastrar todo el tatam y el piso. Y los chicos están dispuestos a todo. Están chiquitos, porque están chiquitos y dispuestos a todo. Y están emocionados, pero lo ves con nervios, muchos nervios, porque nunca actuaron en público. Actuar, digo, demostrar en público y... Digo, pero es la gente de tu pueblo, es la gente de acá, no pasa nada. Pero bueno, es complicado para ellos. Se van a soltar, espero. Bueno, esto va a comenzar un ratito más temprano que la música, así que lo invitamos a la gente que se llegue un poco más temprano también a la plaza. Sí, nosotros a partir de las seis y media de la tarde ya vamos a estar armando todo. Yo estimo que a las 19 arrancaremos de a poco y ya lo vamos a ir intensificando con cosas un poco más complicadas, por decirlo de algún modo, llegando a las 20 más o menos. Pero sí, vamos a tener todo para esa hora. Bueno, ya todo lo mejor para este presente año que recién comienza y con mucha actividad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, feliz año para todos.